Y en el caso específico de los juegos pirotécnicos, nosotros año con año hacemos inspecciones. No está permitido más que un solo lugar, en el caso de Chihuahua, que se ubica en el Aquiles Cerdán y fuera de la mancha urbana, un expendio de este tipo de artefactos de juegos pirotécnicos. Y está autorizado por la Sedena. Para poder tener la venta de estos juegos, tiene que estar autorizado por la Sedena. Nosotros hacemos, incautamos y llegamos a ver a alguna persona vendiendo o en algún puesto comercial, hay una coordinación con, primeramente, gobernación municipal, luego protección civil municipal y posteriormente nosotros. Recordemos que el orden de intervención es primeramente la responsabilidad de cada municipio, y luego nosotros, si lo rebasa, la capacidad de respuesta. Nosotros apoyamos, primeramente, el municipio. En el caso de los juegos pirotécnicos, este local, que es el único que existe, es revisado constantemente. Incluso tiene un plan de, perdón, tiene un plan de trabajo en el tema de protección civil. Lo vamos a revisar de nuevo, se revisó hace un mes, cuando estaban preparándose. Justo. Si. Gracias.